Saludos amigos, en este video vamos a continuar con nuestro curso de hebreo. Y en esta ocasión estaremos viendo los pronombres personales. En hebreo, los pronombres personales son esenciales para formar oraciones completas. A continuación, aprenderás los pronombres personales en singular, tanto para masculino como para femenino. El primer pronombre personal es ani, i anoni. Este pronombre es neutral y se utiliza tanto para hombres como para mujeres. Este pronombre se conoce como común singular. Este es el pronombre de la primera persona singular. Significa yo, tanto para masculino como para femenino. El segundo pronombre personal es ata. Ata es solamente para el masculino y significa tú. El tercer pronombre personal es ak. Este pronombre es solamente para el femenino y significa tú también, pero para el femenino. Este pronombre se utiliza para dirigirse a una mujer o niña. El cuarto pronombre personal es hu. Este pronombre se usa para referirse a un hombre o un niño. Es el pronombre de la tercera persona singular, pero solo para el masculino. Hay que decir que hu se utiliza también como demostrativo. Por ejemplo, en la oración, hais hu ha more. Es decir, ese hombre es el maestro. Aquí vemos el pronombre hu haciendo la función de demostrativo, ese hombre. El quinto pronombre personal es he, ella. Este pronombre se utiliza para referirse a una mujer o niña. Este es el pronombre singular de la tercera persona, pero femenino. Hay que decir que hay un ketí que solo aparece en el Pentateuco o la Torah. Este ketí es una forma anómala del pronombre. Esta forma está compuesta por las letras he, baf y alef. Fíjate cómo te la coloco aquí. El ketí es he. Fíjate aquí cómo te lo coloco también. Pero, ¿qué sucedió aquí? Lo que sucedió fue que los mazoretas pusieron la puntuación del ketí debajo de las consonantes del ketí. Fíjate aquí. Tomemos el ketí que es he, baf y alef. Y el kere es he, gire yo y alef. Entonces, el resultado final es he, gire debajo, baf y alef. Este es el resultado. Esto sucede solo en los cinco primeros libros de la Biblia hebrea. Solo en los cinco primeros libros de la Biblia hebrea. También hay que decir que los pronombres personales fungen solo como sujetos de las oraciones. Es decir, no tienen verbos finitos o verbos demostrativos. Es decir, los pronombres personales fungen solo como los sujetos en oraciones copulativas o atributivas. En hebreo, y toma esto muy en cuenta, no se necesita utilizar un pronombre para acompañar la conjugación del verbo. Por ejemplo, no se utiliza el pronombre para decir yo camino, yo hablo, etc. como si se utilice en español. Los pronombres sirven para hacer énfasis. Para hacer énfasis. Tienes que tomar esto bien en cuenta. Por ejemplo, aquí tenemos el verbo natam. Esto significa el dio, porque está conjugado en la tercera persona singular masculino. Si te fijas, aquí no aparece el pronombre. La forma natam es la tercera persona singular masculino. Ahora bien, si le agregamos el pronombre personal sería junatan, es decir, el mismo dio. Entonces, ves cómo se utiliza para hacer énfasis. Porque ya natam, no hay que colocarle un pronombre. Porque ya está incluido en la conjugación del verbo, en su forma, en su morfología. Ya está incluido a qué persona y a qué número hace referencia. Entonces, no se utiliza el pronombre para eso. Para indicar, por ejemplo, a qué persona pertenece el verbo. Como si se utiliza, por ejemplo, en español, que se utiliza yo como. O él come, ella come, etc. Ahora bien, aquí tenemos varias oraciones que nos permiten distinguir entre oraciones copulativas y oraciones transitivas. Por ejemplo, aquí tenemos a TOHU, que se traduce él es bueno. Sin embargo, si lo hacemos al inverso, es decir, HUTO, también se traduce él es bueno. Esto sucede porque este adjetivo es predicativo. Tanto TOHU como HUTO significan él es bueno. Luego tenemos a TOHAIS. Fíjate cómo en ambos casos se traduce como el hombre es bueno. Esto sucede también porque estamos ante un adjetivo predicativo. Fíjate cómo IS lleva el artículo delante, por eso decimos HAIS. Finalmente, tenemos a ELOGENU, HU, que se traduce él es nuestro Dios. Al igual que HU ELOGENU. Fíjate, tanto ELOGENU, HU, como HU ELOGENU, que se traduce como él es nuestro Dios. También existen los que se conocen como CASUS PENDENCE. Esto sucede cuando, luego de aparecer una cláusula sustantiva, aparece el pronombre. Mira estos casos, por ejemplo, HAISHAHUTOF. Es decir, el hombre es bueno. En este caso, HU se asume como verbo copulativo. No se asume como pronombre, sino como verbo copulativo. De igual manera, tenemos HAISHAHUTOF. También se traduce como el hombre es bueno. Porque aquí también tenemos a HU como verbo copulativo. El otro caso es ADONAIHU ELOGENU. El Señor es nuestro Dios. Lo mismo sucede con el otro caso, que es ADONAIHU ELOGENU HU. El Señor es nuestro Dios. Aquí HU también está siendo la función de verbo copulativo. Es importante tomar en cuenta estos detalles de que, en el idioma hebreo, el pronombre no se utiliza para acompañar la conjugación del verbo. No se utiliza como si se utiliza en español, sino que se utiliza para hacer énfasis. Nos vemos en el próximo video donde estaremos viendo los pronombres personales en plural. Hasta la próxima.